En el anterior tutorial de FotógrafoDigital.com os enseñé a hacer el efecto de filtro Black Mist en Photoshop. Hasta ahí muy bien, pero dije una cosa que estaba mal, dije que no se podía hacer para vídeo. Bueno, pues es un error y alguno de vosotros me lo ha dicho, así que voy a subsanar el error con este tutorial de FotógrafoDigital.com en el que os muestro cómo hacer el efecto de filtro Black Mist para vídeo en el programa Premiere Pro. De tal manera que vamos a poder pasar de tener una imagen como esta a una imagen como esta otra, donde las luces, como veis, son mucho más suaves y crean muchísimo más ambiente. Así que vamos a ver cómo se hace. Tenemos aquí un clip de vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es duplicarlo. Para eso, la manera más sencilla es ponerme encima del clip, pulso la tecla Alt y arrastro hacia arriba el clip. Con eso ya tengo un duplicado. Igual el de arriba que el de abajo. Pero ahora a este de abajo le voy a ir añadiendo unas cuantas cosas. Varios efectos, concretamente. Así que me va a venir bien tener abierta la ventana de efectos. Si no la tenéis abierta, yo la tengo abierta aquí en este cuadradito, podéis veniros a Ventana, Efectos. Y con eso se abre la ventana de efectos. Lo primero que voy a hacer es añadir un filtro que, si tenéis el programa en inglés, se llama Luma Key. Y si lo tenéis en español, se llama Incrustación por Luminancia. Así que pongo aquí en el cuadro de búsqueda Incrust, ya me salen aquí varias incrustaciones. Una de ellas es la incrustación por Luminancia o Luma Key. Bueno, pues ahora que la tengo aquí, la cojo y la arrastro hasta la copia del clip. Veis que se pone ahí la manita cerrada con un más, la suelto y ya tengo añadida, aquí lo veis, la incrustación por Luminancia. Un efecto. Pero antes de ponernos a trabajar, vamos a añadir otro efecto, que va a ser el filtro de difusión gaussiana. Así que pongo aquí Gauss para buscarlo y me sale aquí debajo Desenfoque Gaussiano. Pues hago lo mismo. Me pongo encima, lo pincho, lo arrastro y lo suelto en mi clip. Ya lo tengo. Ahora ya tengo aquí en la ventana de control de efectos, todos los efectos que necesito. Igualmente, si no tenéis abierta la ventana de control de efectos, solo tenéis que venir aquí y buscar, por orden alfabético, control de efectos. Muy importante de lo que os he dicho hasta ahora, que veis que es muy sencillo, es que el orden de las capas debe ser este. Es decir, la incrustación por Luminancia o Luma Key va por encima del desenfoque gaussiano. Muy bien, pues ahora nos ponemos manos a la obra. Lo primero de todo, voy a venirme al modo de fusión de este clip, que no quiero que sea normal. Eso está aquí dentro en Opacidad. Me bajo hasta Modo de fusión, pincho y en lugar de Normal lo vamos a poner en Pantalla. Al ponerlo en pantalla veis que se va a aclarar un poquito la imagen. Concretamente se han reforzado las altas luces. Ese es el efecto de pantalla. Si lo tenéis en inglés es Screen. Os lo digo porque, bueno, como el nombre es muy diferente, para que nadie se despiste. Y ahora que ya hemos cambiado el modo de fusión, nos vamos a venir a Desenfoque Gaussiano para darle un valor que yo os voy a sugerir ahora uno. Pero, ojo, todos los valores que vamos a meter aquí, en estas tres líneas, son muy subjetivos. Y del juego entre ellos, entre los tres, es como conseguimos la imagen. Que puede llegar a ser efectos muy sutiles o poco sutiles. Todo depende de cómo juguéis con estos números. Desgraciadamente, o afortunadamente, no hay una sola fórmula. Yo aquí voy a subir bastante. El Desenfoque Gaussiano lo puedo subir, pues, fijaros, a partir de 200 empieza a quedar más o menos bien. También dependerá de la calidad, el tamaño del vídeo, etc. Pero es que si lo pongo a 300 y pico o a 400, también está bien. Veis que el efecto ese de difusión, de resaltado de las altas luces, pues se consigue. Pero voy a ser más conservador. Lo voy a dejar ahí, cerca de 250. Y ahora voy a trabajar sobre el umbral y el cortar. El umbral, nuevamente, os digo que pueden ser combinaciones muy diferentes. Pero yo voy a apostar aquí por una que he visto antes que me funcionaba bien. Y además se puede memorizar muy fácilmente. Voy a poner aquí 40. Veis que ya empieza a hacer un efecto sobre las luces. Y en cortar también voy a poner 40. Y ya tendría un posible ajuste que queda bastante bien. Si me muevo ahora por el clip, pues veo que me queda bien. Pero quedarían bien otros ajustes también. Por ejemplo, voy a poner aquí 30. Y sin embargo, voy a subir el cortar hasta 50. Esta es otra opción. Igualmente, sería otra opción el cambiar el desenfoque. Y finalmente, no sé si para vuestra desesperación o para nuestra alegría, porque tenemos muchos posibles controles, también puedo jugar con la opacidad que me va a permitir que se vea más o menos el efecto que estoy aplicando. Pues con esto, ya tengo aplicado el filtro. Y fijaros, si me pongo en este punto del vídeo, que hay un montón de luces más cerca, más lejos, este es el efecto que hemos conseguido. Si ahora hago no visible este clip, y vemos el de debajo, este es el clip original. Si os dais cuenta, la diferencia entre uno y otro es abismal. Y bueno, creo que queda bastante mejor con este filtro, siempre que sea este el ambiente que queréis reproducir en vuestra imagen. Vamos a verlo en otro punto. Aquí, por ejemplo, esto es sin filtro, y esto es con el filtro, donde veis como las luces se desbordan, deslumbran un poco el objetivo, y hacen la imagen más suave, con un contraste más bajo. O aquí, al inicio, igualmente. Pasamos de aquí a aquí. Muy bien, pues lo bueno de todo esto es que, al igual que ocurría con el filtro Black Mist para Photoshop, que os mostré en el tutorial anterior, y os dejé una acción para que lo pudierais hacer automáticamente, aquí también podemos reproducir automáticamente esto, siempre que creemos un preset, un ajuste preestablecido. ¿Cómo se hace eso? Pues es bastante sencillo. Fijaros, como he tocado tres cositas, tengo que marcar esas tres cositas. Me pincho aquí encima de desenfoque gaussiano, con la tecla Control pulsada pulso también en incrustación por luminancia, y acordaros de que habíamos tocado también el modo de fusión, así que con la tecla Control apretada también pulso en fusión y en opacidad. Y ahora me pongo encima de cualquiera de estas líneas que están resaltadas, pulso el botón derecho del ratón y le digo Guardar ajustes preestablecidos. Le doy un nombre y con ese nombre se me crea el ajuste. Por ejemplo, FD Tutorial BM de Black Mist. Voy a ponerle dos porque no sé si ya lo he creado antes con el mismo nombre. Y ahora, si me vengo aquí al cuadro de efectos y abro la carpetita de presets, veo que tengo un nuevo preset que se llama Tutorial BM2. Bueno, pues aplicarlo a partir de ahora es tan sencillo como esto. Tengo este otro clip de vídeo aquí, voy a duplicarlo, como os había dicho que hay que hacer, siempre lo primero. Pulso la tecla Alt, arrastro el clip y ahora pincho encima de este preset y lo arrastro hasta el clip duplicado. Y ya está. Aquí tenemos los ajustes, la simulación del filtro Black Mist aplicado. Voy a darle ahora a la ejecución del vídeo al mismo tiempo que hago visible y no visible el efecto. ¿Veis? Se nota muchísimo y también esta imagen tan llena de altas luces y con niebla, bueno, con humo artificial, etc., pues creo que le pega muchísimo. Así que ya está. Desecho el error y he hecho un nuevo tutorial con el que espero que hayáis podido aprender fácilmente cómo simular este filtro que es tan útil en vídeo. Sobre todo en escenas nocturnas, pero también en las diurnas. Si queréis descargar el preset con el que se puede hacer con un solo clic la acción, no tenéis nada más que entrar en la página que os dejo en la descripción del vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, dale a like y no te olvides de suscribirte a nuestras notificaciones para recibir noticia de cada nuevo vídeo. Gracias. 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 Gracias.